Oh, libertad preciosa, no comparada al oro ni al bien mayor de la espaciosa tierra, más rica y más gozosa que el precioso tesoro que el mar del sur entre su nácar sierra, con armas, sangre y guerra, con las vidas y famas conquistado en el mundo. Paz dulce, amor profundo, que el mar apartas y a tu bien nos llamas. En ti sola se anida oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida. Este elogio de la libertad se encuentra en las páginas de la Arcadia de Lope de Vega, autor de más de 3 mil sonetos, 5 novelas, 9 epopeyas y más de 1.500 comedias, es decir, obras de teatro. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Mitad del otoño, acercándonos a las fiestas de muertos. Por ahí todos han dicho allá en el pasado que nadie ha vivido jamás en el pasado, nadie nunca ha estado en el pasado. Por lo tanto, nuestros muertos también están aquí en el presente. Mientras los recordemos, los muertos están con nosotros en el único lugar donde podemos estar, aquí en el presente. Y dice don Francisco de Quevedo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos periodoctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos o enmiendan o fecundan mis asuntos y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida, hablan despiertos. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. César Cañedo. Que no necesitan rascar la tierra para ser suficientes. Que no esperan a otros para animar su vuelo, para expandir su blanco. Como el blanco del mar, que para la gallina es un color blanco recién salido de un masaje. Sin el cerco estresante que es esperar que alguien te alimente. Ese desplumarse en cada preocupación de hogar irremediable, de gallinero compartido, de gallo ausente. El mar, por su parte, intentará no aterrarla con su tamaño, no someterla. Provocará que su primera experiencia de agua enorme sea memorable. La gallina se pondrá algo tensa, se resistirá a cada insinuación del mar, hasta que la gallina deje caer su pluma blanca. Eso es lo que supongo harían una gallina y el mar en el poema. Durante la pandemia yo descubrí el trabajo de Mónica Fernández Aceituno, Aceituno con Y y con ese apellido pues tenía que aparecer en alguna portada de algún libro porque es un apellido sin duda emblemático, inolvidable y muy curioso. Mónica desde el Sahara, de donde ella es, pues estudió biología y empezó a hacer un proyecto que se llama El Diccionario Aceituno de la Naturaleza. Y cada cierto tiempo publica una serie de palabras que tienen que ver justo con la observación de la naturaleza, algo que hicimos muchos durante la pandemia. Tiene títulos como el viento en las hamacas, el país de los pájaros que duermen en el aire y luego las 104 palabras más curiosas de la naturaleza, las 104 palabras del mar y este es las 104 palabras más hermosas de la naturaleza. Tiene cosas tan preciosas como aire, aliento del cielo, niebla, sueño del agua, paisaje, lugar donde echar a volar la mirada, sombra, caridad de los árboles en verano, verano, estación de la infancia, vida, fuerza de la naturaleza o agua, cuna de la vida. Y luego yo descubrí palabras como serondo, que es la flor, el fruto tardío que no se da hasta que llega el otoño, ni más ni menos, eso tiene un nombre, lubricán, que es la primera y última luz del día que el sol envía escondido tras la curva de la tierra, cuando todo lo que es de verdad parece de mentira, porque ladran los perros y aullan los lobos. A esa oscura claridad se le llama lubricán, fimbria se llama el fleco del borde del ala de las mariposas y una más, nada más, para terminar, columbrar, vislumbrar a lo lejos, también sinónimo de entrever, conjeturar, divisar, imaginando lo que se mira. A los ojos se les llamó columbres. Espero que hoy puedan columbrar un bonito futuro, un bonito programa y que compartan con nosotros muchas dichotas palabras. Las palabras del diccionario de aceituno de la naturaleza están a disposición de todo el público en la red y yo les recomiendo mucho que las vean. Buenísimo, el libro tiene su verde aceituna, ¿cómo se dice? ¿verde aceitunado? Verde aceituna. ¿Verde aceituna? Sí, yo tengo un amigo, Luis Aceituno, que es un muy buen escritor guatemalteco, yo creo que habría que conectarlos para hacer un aceite de olivia. Que dé mucha vida. Qué bonito eso de que el paisaje es el lugar donde se puede uno echar a volar la mirada, ¿no? La semana pasada. Un poquito como la gallina, ¿verdad? Hablabas de eso. Qué curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo se está conectando. Oh, qué. Qué cosa. Qué cosa. Bueno, desde temprana ahora les preguntamos algo en nuestras redes sociales, han llegado muchísimas respuestas, muchas de ellas de carácter político, a las cuales creo que no les vamos a dar lectura. A las otras sí. Proceso mediante el cual una célula, no es cierto. Ah, ¿verdad? ¿Crees que las palabras puedan gastarse con el uso y perder brillo? De ser así, ¿puedes poner un ejemplo? Ya me regañaron porque lo de perder brillo, pues es una redundancia. Habría bastado con poner, ¿crees que las palabras puedan gastarse con el uso? Sí, tienen razón. No, yo creo que el brillo puede interpretarse de muchas maneras. Perder brillo, pues si está gastada por el uso, pues ya perdió brillo, es un poco... No, 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 son cosas diferentes. Yo apoyo a Laura. Yo también apoyo a Laura. Porque perder brillo te hace que tu imaginación entre a imaginar el brillo. Imagínense el brillo y lo pueden imaginar, imagínense el olor a panadería, a pan recién hecho. Uno lo puede hacer. Eso es impresionante de la imaginación. El bendito olor a la panadería de López Velarde, sí. O Pablo, también a veces el desgaste hace que brillen las cosas. Ah, es cierto. Acuérdate, los codos empiezan a brillar. Los aretes también. No, incluso los esqueletos. Entonces escribí bien la dichosa pregunta. No me equivoqué. Ustedes respondan lo que quieran. Venga, vamos con las preguntas de nuestro culto público. Como esta que nos hace llegar Antonio Rico, que nos pregunta algo más o menos general, quizá de interés personal. No lo sé. Dice, hablen de los talleres literarios y cuáles son sus beneficios si los tienen. Ah, dudando. A lo mejor no sirven para nada. Escépticamente, Antonio Rito. ¿Tú has dado talleres? Claro. O permitiendo eso, ¿no? A ver. A ver, tallerista. Primero, sirven. El señor doctor. ¿Cuáles son sus beneficios si los tienen? Si los tienen. Eso. Si no, no lo harían. Si los tienen, si el taller está bien hecho. Es decir, un taller, es que ahorita hay mucha proliferación de talleres, sobre todo por Zoom, porque la pandemia obligó a que muchos freelancers, freelancers son los que no tienen un… Nos sumáramos. Nosotros, pues. Un taller tiene que ser presencial, tiene que tener a alguien enfrente, porque es muy delicado hablar de lo que cada quien escribe. Porque la gente escribe cuando ya quiere escribir y cosas literarias y eso, desde la intimidad. Entonces, un taller es algo que el coordinador de talleres tiene que manejar con mucha cautela y con mucha generosidad. Yo he oído muchas experiencias que cuentan gentes que estuvieron en talleres y dicen, no, es que hizo polvo mi poema, lo rompió, dijo, dedícate a otra cosa. Eso es un atentado contra la literatura, contra la dignidad humana y no se puede permitir. Es una tontería. Porque incluso en los talleres puede haber gente que escriba y eso es muy bueno, escribir, porque uno reconoce muchas cosas, aprende mucho de sí mismo, descubre cosas. Aunque no quiera ser escritor profesional y hay muchas cosas que no sirven, pero el hecho de escribir es muy bueno. Entonces, en un taller siempre hay que desarrollar, subrayar lo que está bien y hacerlo de la manera más atenta con lo que no está bien, según el criterio. Porque todos tenemos nuestro criterio de qué es la literatura. Pero en un taller, digamos, que te ayudan como a mejorar una obra que estás escribiendo o que ya has escrito. Depende cómo sea el coordinador del taller y qué haya hecho. La diferencia entre escribir y estudiar literatura. Estudiar literatura, estudias la historia de la literatura, estudias los elementos de la literatura, estudias teorías, etcétera. Y te vuelves un crítico literario, un investigador literario, pero no son para escribir. Un taller es lo más parecido que yo encuentro, es una clase de danza. Es decir, un taller es algo de repetición, de oficio, es algo muy físico. Tu espejo no es como el espejo de los bailarines, que no es para presumir de que delgaditos están, sino para que puedan mover un músculo. Si yo te digo, a ver, mueve el tríceps, te tengo que tocar el tríceps. Y eso hace entonces la percepción. Por eso se usa el espejo. Y igual en un taller literario se trata de imitar, de hacer ejercicios, de estar en un trabajo muy físico, que es el gerundio, de estar escribiendo. No estar escribiendo ahí. Tú no puedes en un taller decir, a ver, escriba, ¿oyeron este soneto de Quevedo con los pocos libros juntos? A ver, ahora échense uno. No. Un taller es algo para que se lleven su tarea. Tarea viene de taller, no. Pero se parecen. Que se la lleven a su casa y entonces allá en la soledad de sus recintos, con pocos pero muchos libros juntos, hagan los ejercicios y luego los conversen. Laura la semana pasada dijo, es que la cuestión de la literatura no es escribirla, no es leerla, también es platicarla. Y ahí lo que creas es una mafia, una mafia preciosa del poder literario, que la haces con tus amigos, todos. Lo que tiene que hacer alguien que quiera escribir es juntarse con otros, hacer su mafia, porque las mafias son bien respetuosas entre ellos, y entonces hacer eso. Sí, pero antes, ¿cuándo vas a hacer tu próximo taller de escritura? Mira, cuando me jubile la UNAM y quede yo en la inopia porque te jubilas con muy poco, entonces voy a hacer mi taller de literatura, pero ahí ya no sé si voy a poder siquiera hablar. No te jubiles mejor. Por eso. Bueno, bueno, por cierto que la palabra taller viene del francés, atelier, que viene de astilla, viene de la astilla, el verdadero taller es el de carpintería. Claro, 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 tú no puedes aprender carpintería por correspondencia, tienes que hacerlo delante del maestro carpintero. Sí, claro. Bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche, perdón, me hago bolas con otra, como ha quedado claro. Recuerden que no todas las personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición se llevarán un libro, pero algunas de ellas sí, bendito sea. Y tenemos para ustedes este libro que verdaderamente se antoja, tres ensayos darwininos. De Antonio Lascano Araujo, de la colección Opúsculos del Colegio Nacional, realmente se ven fantásticos, de lo más accesibles, este gran científico y divulgador de la ciencia. Y pues por lo que veo, especialista fundamentalmente en Darwin, en Darwin, incluso entre sus muchos créditos, es director honorario del Centro Lynn Margulies de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, entre muchas cosas, para ustedes. Y tenemos también de Juan Villoro Efectos Personales, de eso se trata, que es la manera como tradujo Tomás Segovia, To Be or Not To Be. En una nueva colección que yo no conocía, por eso me gusta venir a La Dichosa Palabra, es de Anagrama Compendium. Son realmente ensayos muy escogidos de Juan Villoro. Es cortesía de Editorial Océano. Y de Ediciones SM tenemos Ventana 654 de José Luis Zarate y nada más y nada menos que responder a la pregunta de cuánto falta para el futuro irresistible. Esa pregunta para poderse responder en esta historia de Raquel, una niña de 13 años que juega a una serie de videojuegos donde hay diferentes ventanas para descubrir que en cada una es una manera diferente de morir, básicamente. Y que tiene que ver con un género llamado survival horror, que yo desconozco completamente, pero bueno, pues cuestiona. Esta niña cuestiona lo que se ve ahí y empieza a confundir la realidad con la virtualidad y algo que suele pasar bastante a los jóvenes últimamente, pero es entretenida y un poco lo que señala es este peligro, este riesgo de confundir las cosas que se ven en los videojuegos y pensar que es real. No se confundan, nosotros haremos una breve pausa. Algunos la aprovecharemos para pensar en cierta gallina y cierta playa, cierto mar. Volvemos. Aquí regresamos a la dichosa palabra que me ponía yo a pensar que tenemos un color serio que nos pusieron aquí de color serio. Estamos a punto de entrar en noviembre. Será por los muertos, ¿verdad? A lo mejor será por los muertos. Sí, porque ayer en Sinaloa hubo 24. A lo mejor es eso, pero bueno, esos son los nuevos, ¿no? Sí, sí. Perdón, perdón, disculpa que te haya interrumpido. Bien, nos preguntan, nos pregunta Joaquín Gutiérrez, ¿podrían hablar de la homeostasis? Homeostasis. Homeostasis. Es una palabra que no usamos mucho, pero que es muy importante y que está emparentada con otra palabra que sí usamos mucho constantemente, que es la palabra cibernética. Y el vínculo entre las dos es muy interesante porque se debe fundamentalmente al trabajo de Arturo Rosenbluth, otro científico mexicano. Y ahorita, ojalá pueda un poco llegar hasta ahí. Bueno, primero, ¿qué es la homeostasis? Pues es lo que nos mantiene vivos a todos los seres vivos, todos los seres vivos, excepto los virus, que yo no sé si sean seres vivos, en mi época había toda una discusión. Son seres virus. Pero los seres vivos, que no son virus, que no somos virus. Como la frontera entre la vida. Exacto, ¿no? Pero digamos, todos los seres vivos practicamos la homeostasis o tenemos procesos homeostáticos. ¿Esto qué significa? Significa que recibimos información del exterior y que en base a esa información desatamos un tipo de respuesta. El ejemplo más sencillo sería el de la temperatura, ¿no? Si nos sube la temperatura, pues nos da fiebre, sudamos para enfriarnos. Si nos da fiebre, pues sudamos para enfriarnos. Si nos baja la temperatura externa, pues tiritamos y el cuerpo, para nuestro cuerpo humano, para mantenerse vivos, pues tiene un rango muy pequeño de temperatura. Arriba del cual estás muerto, abajo del cual estás muerto. Entonces, todo el proceso homeostático lo que hace es justamente mantenerte en ese nivel. Y lo mismo pasa con las células. Por ejemplo, el calcio, ¿no? Nuestras, tenemos unas glándulas tiroideas que si el calcio está bajo, desatan, producen una cierta hormona o liberan una cierta hormona. Si la concentración de calcio es alta, pues desatan otra hormona diferente. Y siempre todos, no solo nosotros, sino las células de nuestro propio cuerpo, tienen procesos homeostáticos para mantenerse en esos rangos donde la vida es posible. Ahora, esto fue intuido por muchos médicos de la antigüedad, pero realmente se describe de manera científica hasta la segunda mitad del siglo XIX por Claude Bernard, un médico francés. Y ya en el siglo XX, un señor que se apellidaba Cannon, si no me equivoco, Walter Cannon, con quien trabajó Arturo Rosenbluth, el mexicano. Walter Cannon fue quien inventa la palabra homeostasis, que es un neologismo también, una palabra inventada por él a partir de las raíces griegas de semejanza, homeos, homos, que viene de lo igual. Y estasis, que significa estabilidad o estable, ¿no? Y todo eso es, digamos, el mundo biológico. Arturo Rosenbluth fue un médico que trabajó, que era de origen muy pobre, incluso cuando empezó a estudiar medicina tuvo que renunciar la primera vez porque no tenía dinero para continuar su carrera. Finalmente consigue una beca, le va muy bien, era un tipo brillantísimo, inteligentísimo, estudió en París, después lo contrataron en Harvard y trabajó con Cannon. Y después, aquí en México, en el Instituto de Cardiología, trabajó también con Norbert Diener, que era otro matemático genio. Y entre los dos publicaron una serie de artículos acerca de la posibilidad de reproducir, fuera del mundo de los vivos, de hacer máquinas que hicieran lo mismo, que tuvieran este tipo de respuestas ante la información que recibían. Y ahí es donde comienza propiamente la cibernética. El que inventa la palabra cibernética es Viener, pero en conjunto con Arturo Rosenbluth. Arturo Rosenbluth es ese vínculo entre lo orgánico y lo inorgánico, que es justamente, y todavía se sigue explotando, para la inteligencia artificial. Es exactamente todo se rige bajo las bases que fundaron Viener y Arturo Rosenbluth, que es, si tú hay una circunstancia externa ante cierta información, pues se desata una respuesta de la máquina, ante otra cierta información se desata otra respuesta. Lo más elemental es un ternostato, que hace un ternostato, si baja, detecta la temperatura, tiene un proceso para desatar que se encienda el calentador o el aire acondicionado, lo que sea. Y eso es el principio de toda la base de la computación, que también es cuál es la información que hay, qué input recibe y cómo va a retroalimentarse a partir de esas entradas para desatar respuestas. Y entonces eso es fascinante, porque lo que está en el mundo vivo, después es lo que copiamos para usarlo en la tecnología. Yo decía que también la palabra que la inventó Canon, también la empezaron a usar ahora también los ecólogos, de que también toda la tierra tiene una función homeostática. Claro, de hecho, digamos, la lucha siempre es contra la entropía y la propia tierra, la vida en la tierra, se debe a que seguimos recibiendo energía del exterior, de la entropía, ya hemos hablado. Y en cuanto a la palabra cibernética, también es muy graciosa y muy bonita, porque el origen viene de, es también un neologismo, el propio Wiener, cuando lo inventa, después se da cuenta que ya había sido usado antes, pero con sentidos diferentes. O sea, la palabra ya existió antes, pero él fue el que inventó ese término precisamente para los fundamentos de esta, pues de esta ciencia abarcadora de toda la computación, etcétera. Y viene de la palabra griego que significa timonel y que además, kibernetes o cibernética, de ese griego, viene no solo la palabra timonel, sino que pasó al latín y de ahí viene nuestra palabra gobierno, gobernador, gobernante. Todos tienen la misma raíz, que justamente es lo que parece hacer una máquina que responde a los estímulos, parece, está gobernando algo, es como un timonel. Y eso es súper interesante, creo yo, de cómo la tecnología en este caso imita al mundo orgánico. Y los que hacen inteligencia artificial saben esto perfectamente y constantemente están tomando, incluso como modelo, cómo funcionan las redes neuronales del cerebro para crear esas máquinas impresionantes y esos softwares como Alfa Cero que triunfan en el go y en el ajedrez y en todo, ¿no? Perdón. No, no, lo que dices es muy impresionante. A la hora de ver los distintos elementos de la tecnología, como un helicóptero, hay que pensar en un colibri y en ese vuelo estático que no va contra la cuestión del aire y, digamos, tipo sopiloto, sino deteniéndose. Bueno, eso ya estaba en Leonardo, ¿no? Esa intuición de que debíamos crear máquinas copiando el mundo orgánico. Ahora, Biener también le interesó mucho, de hecho hay un libro en el siglo XXI, no recuerdo su título, pero en el cual, un libro chico, en el cual él lo primero que se da cuenta es que esta homeostasis en el cuerpo y en la naturaleza es una homeostasis que se organizó desde dentro. Claro. Y en cambio, en la cibernética es una homeostasis que estamos imitando para inyectársela desde fuera a la máquina. O sea, que quiere decir que en una, la diferencia es que en una, desde dentro, se generó misteriosamente ese proceso. Son procesos emergentes, como todo en la vida y toda la selección natural. Como una semilla surgió desde dentro, en cambio, en la cibernética siempre es desde fuera, que estamos inyectando para que, para que funcione así. Pero el nivel de complejidad que puede alcanzar eso es impresionante, como a partir de cosas muy simples, de si hay corriente, la respuesta es tal, si no hay corriente, la respuesta es tal. Todo el lenguaje de la computación es ceros y unos, o sea, hay o no hay una corriente. Y de esa cosa súper simple puede surgir algo inmensamente complejo, como… A nivel de palabras es muy bonito, por ejemplo, renovar el lenguaje también de la cuestión sentimental, ¿no? Y decirle a tu novia, oye, ¿cómo andamos de homeostasis, no? Sí, ¿cómo va la relación? ¿Cómo va la… La homeostasis. La homeostasis. No, ella, no, tampoco le tienes que decir la dichosa palabra a ella, sino nomás así. Y entonces… Y dejar en silencio. ¿Eh? Y dejar en silencio. Dejarla así. Y entonces, no, pues ya se va, se acopla, se desacopla. Se desacopla. Muy bien. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Proceso mediante el cual una célula eucariota va a dividirse para formar dos nuevas células genéticamente idénticas a la primera. Neologismo inventado por un biólogo eminente del siglo XIX a partir de una raíz griega que significa hilo o tejido. Y tenemos para ustedes… Tenemos un libro que se ve muy interesante, perdón, aquí está la cámara, de la A a la Z, from A to Z, que es una BC en dos idiomas a la vez, a la par e igual, simultáneamente, uno y el otro. Alfonso Núñez, Rochelle Newman, ilustraciones de Pablo Swaig. Esto es una cortesía de Zitklin. Todo, todo en este libro es hermoso. El título, El infinito placer de las matemáticas. La editorial, que es Blackie Books, que es una editorial que publica unas cosas espléndidas. La historia de Alessandro Macarrone, su autor, que parece italiano y sí, es de ascendencia italiana, pero él nació en Barcelona, es doctor en física teórica y ahora se dedica a la divulgación y a la enseñanza. Y las ilustraciones de Luis Pagadín, que son fantásticas para explicar 17 conceptos básicos, porque dicen que los números explican el mundo. Igual que con el arte se puede explicar el mundo, bueno, pues evidentemente los números explican el mundo y que hay que alejarse de lo áspero, de lo arduo, de las matemáticas, sino encontrar la belleza en lo complejo. Y Alessandro Macarrone lo hace espléndidamente con estas gráficas para develar estos conceptos a priori complejos. Y pues habla de Pitágoras, de Hipatia, de Newton, de Arquímenes, de Finonacci. En fin, este libro es para los amantes de las matemáticas y para los que no lo entienden bien, pero quisieran ver un poquito más en los números. El infinito placer de las matemáticas es un librazo. Qué bonito, yo lo quiero. También tenemos... Contesta la duchosa palabra. Pues a ver, a ver. También tenemos ejemplares de un libro escrito por Séneca, contemporáneo de Cristo. Séneca, también uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Y uno de los más ricos de su propio tiempo, por cierto, era esencialmente un multimillonario, diríamos hoy. De Séneca, la brevedad de la vida, en una edición muy, muy bonita de Herder. Un clásico que ojalá tengan oportunidad de leer en esta o cualquier otra edición. Un librazo. Yo tuve la oportunidad de leer ese libro en secundaria que mi abuelo me lo regaló. Fue en una edición muy antigua, muy antigua. A pesar de su tamaño. Fantástico. Que qué rara la portada, ¿eh? Es preciosa, es como una zapatilla que sale volando del pie de una... No, es un cuadro. Claro. Es un cuadro muy famoso del siglo XVIII. Pues aquí debería traer. Bueno, vámonos. Nos vamos ahora a un corte y regresamos. Estamos en la editorial y librería Herder en la colonia Roma Sur. Está ubicada en la calle de Tehuantepec, número 50, a unas cuadras de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. Herder es una librería de barrio. Además de tener el catálogo vigente de Herder, tenemos poco más de 300 editoriales enfocadas en cintas sociales y en humanidades. Ofrecemos libros para el aprendizaje del alemán, del japonés, del ruso y del chino. Otra de las líneas fundamentales es el área de psicología. Por otro lado, y obedeciendo la tradición de Herder, hay una importante producción y muestra de libros de corte religioso. Teología, espiritualidad, son otros libros que acompañan y abonan a esta sección. Tener una librería en estos tiempos parece algo complicado. Aunque hay un grueso de la población que busca tener un libro físico, es más fácil a veces recurrir a plataformas para poderlos levantar un pedido y que te llegue el siguiente día a tu casa, que venir directamente aquí a la librería. Implica, por supuesto, tiempo, que es algo con lo que luchamos, luchan algunas personas, pero por supuesto creemos que es un espacio como un oasis para aquellas personas que precisamos de la experiencia de comprar un libro. Si bien es cierto incluso la oferta de los libros que tenemos acá en la librería parece complicada, pues no hay bestsellers, pues no hay material juvenil, son libros raros. Eso es hacia donde nos enfocamos nosotros y eso es lo que ahora nos diferencia de otras librerías. Invitamos a todas las personas que miran el Canal 22 a que visiten nuestro espacio de lunes a viernes y el primer sábado de cada mes de 10 a 18 horas. Disfruten de un buen café, de nuestra sala de lectura y de las recomendaciones que acá podemos tener para ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a la librería Herder. Qué curioso, yo vivo cerca y no la conozco. Y eso es muy bueno porque eso quiere decir que aquí estamos presentando nuevos espacios también para hacer nuestra homeostasis. A propósito de la edición de Herder sobre la brevedad de la vida de Séneca. Exactamente. Sí. ¿Ibas a decir algo, no, Germán? No, nada más, no, no, que estábamos comentando al final. Es un cuadro, es un cuadro de Fragonard que se llama El Columpio y precisamente está aventando el zapato, pero acá hay un señor que está listo para cuando la muchacha viene para acá y a ver si puede vislumbrar algo. Ah, no era para… De eso trata el cuadro, de eso trata el cuadro. No, es que Fragonard era un pintor que realmente muy Fragonard. Bueno, tenemos unas preguntas del público, pero también unas respuestas, porque esto es interactivo y homeostático. Por ejemplo, dice, a la pregunta que hicimos en la entrada, ¿crees que las palabras puedan gastarse con el uso y perder brillo? ¿Cuál ejemplo pones tú? Lupita dice, qué bonito escribe Lupita, Lupita, como separado, dice, justo, utilizado como conector en conversaciones para referirse a que se está de acuerdo. Sí, sí, es cierto. Ahora sí se usa actualmente. Nancy Sánchez, la palabra literal se ha gastado mucho por el uso excesivo y muchas veces equivocado. Ahora muchas personas dicen literal a todo cuando lo que dicen es todo menos literal. Cuando me lo dijo me quedé frío, literal. Literal, sí. Bueno, en realidad se quedó frío, tienes razón, Nancy, en sentido figurado. Por eso, pero en sentido figurado, no en sentido figurado. En sentido figurado no es ese, ¿no? Las palabras, la psicóloga María Rocío Sánchez dice, las palabras marcan una época, te pueden decir la edad de una persona. Qué bueno que contestó eso, porque yo una de las palabras que creo que se han gastado con el uso es te amo. Antes te amo era cuando de veras amabas. Te echabas a temblar. Sí, primero me gustas, luego te quiero y luego ya te amo. Pero ya te amo, ya era un compromiso impresionante. Y ahora, ahora ahí nos vemos, voy al cine, te amo. No, pues no, no. A lo mejor sí. Eso es un gastamiento. Bueno, ahora vamos a… ¿Mande? Ahí sí le quita brillo. Le quita brillo. Le quita brillo. Pero por favor aquí Uber Hernández, Uber con H, si no le tenemos que marcar. A lo mejor Uberto, a lo mejor Uberto. O a lo mejor maneja Uber. Sí, a lo mejor Uber. No sabemos. Por favor, ¿podrían hablar de Epaminondas? Órale. Buen nombre. Órale. Epaminondas, fíjate que yo lo conocí por un libro infantil que se llama así y pensé que me iba a hacer como justicia. Yo creo que lo hayas conocido, dije acá. A él no. En otra reencarnación. Aquí donde me veo no soy tan ruca, pero sí es un libro infantil que habla de la tradición oral afroamericana. No sé por qué le pusieron ese nombre, porque además es un nombre bastante inusual, bastante relacionado con este personaje que vivió en el siglo IV a.C., así que contemporáneo, contemporáneo poco, pero bueno, podría ser. Y que en realidad en su época fue muy famoso, fue una referencia, pero luego cayó un poco en el olvido porque… ¿Te refieres al libro infantil? No, 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 al personaje, al libro infantil no sé qué tiene que ver con el… Pregunto, por eso pregunto. Bueno, el libro ese más o menos actual es chileno, Graciela Vialet, no sé bien, pero el personaje de Epaminondas, que era un general, un estratega, en realidad él nació en Tebas, que era cuando la Grecia estaba dividida entre Esparta, Atenas y Tebas y unos se peleaban contra otros y unos se asociaban, es decir, si Atenas se peleaba con Esparta, Tebas se ponía de parte de Esparta, perdía Atenas y cuando Atenas ya estaba como reestructurándose, iba a Tebas y se colocaba de parte de Atenas y luchaban contra Esparta y luego cambiaba todo ese orden. Pero ese orden de Grecia, ese mapa político, geográfico y un poco de fuerzas de poder, cambió bastante con este hombre que pasó a la historia por poner en marcha una estrategia militar en la batalla, que muchos dicen que se le atribuye a él, que es este orden oblicuo, una cosa que se llama la falanja oblicua o el batallón sagrado, que consiste en, todos lo hemos visto muchas veces en las películas, que todos van avanzando así, se colocan y van cargándose aquí en el encuentro por medio. Y Epaminondas lo que dijo fue como, no, vamos a probar otra cosita, vamos a ponerlos como escalonadamente, vamos a avanzar mucho más por este lado y que se pongan todos detrás y ya cuando hayamos un poco como rodeado y roto esta fila de ataque, entonces les atacamos por más flancos. Como el fútbol americano. Pues no lo sé, pero a lo mejor tendría que ponerse un nombre de Epaminondas a esa jugada, que habría que explicar mucho. No, pero sí, el fútbol americano se trata de estar inventando nuevas jugadas para romper un poco. Igual que en las formaciones militares en la antigüedad, como dices. Claro, pero estamos hablando de una época en la que, por supuesto, no había comunicación, lo que hacía el primero en el frente hasta que se enteraba el último, imagínense. Claro, ahora vivimos las batallas, las guerras y los conflictos de una manera mucho más en el mapa, mucho más computarizada, incluso volando drones desde quién sabe dónde. Y en ese momento, pues imagínense, o sea, a veces no se sabía ni contra quién estabas luchando. Y Tebas, que era esta ciudad que como no tenía mar y estaba flanqueado como por sierras, o sea, por montañas básicamente, pues era una cosa bastante aislada, bastante fácil de defender, pero también un poco jugosa estratégicamente, porque tenía un acceso a una llanura muy fértil, que en Grecia, pues en ese momento era un poco lo que quería la gente. De hecho, Tebas está situado en una provincia que se llama Beocia, se llamaba Beocia en ese momento, y a los Beocios se les consideraba, muchas veces, claro, es una fama que los enemigos ponen en marcha, como buenos enemigos, porque como se dedicaba mucho a la agricultura y eran más rurales, más toscos a la hora de hablar, se decía que eran muy groseros, y de hecho si uno busca en el diccionario hoy en día Beocio, en el diccionario de la academia, parece como ignorante, tonto y escúpido. Se sigue llamando Beocia el territorio. Bueno, yo no sé qué tanto sean, a los Beocios que nos estén escuchando en este momento, una disculpa, pero bueno, lo que dice el diccionario es que esta palabra se usa todavía con el sentido de estúpido, tonto, ignorante, y viene de ahí, de que Atenas se dedicó a esparcir este rumor de que la gente rural y más agrícola. Bueno, Atenas sí brilló más que Tebas, intelectualmente, digamos. Claro, porque además cuando se muere Epaminondas, que además es uno de tantos que se han muerto en el campo de batalla, la batalla de la que estoy hablando es Leutra, que es el 4 antes de Cristo, él muere no en esa, muere después en otra, pero bueno, pues igual que el Cid, igual que tantos que luego se convierten en mitos, porque se convierten en una figura mártir casi de haber muerto, comandando y dirigiendo a sus propias tropas. Entonces, a Epaminondas le pasa y después de su muerte, muy poquitos años después, Tebas un poco empieza a sucumbir y se pierde para sí de su poder. Porque surge el poder de Macedonia, ¿no? No, y además era la época de las guerras del Peloponeso, eran las guerras, o sea, Pero es exactamente el periodo que está diciendo Laura, él hace que Tebas se levante. Antes estaba primero Atenas en la guerra del Peloponeso, termina triunfando Atenas y luego Esparta se vuelve la hegemónica y luego él logra que Tebas se convierta en la hegemonía. Él puso a Tebas en los libros de historia, porque yo no sé hasta qué punto Tebas era nada más como uno de los que iban para de aliados y añadían tropas a los que se estaban en ese momento disputando las tierras y de repente Tebas empezó a tomar mucho poder cuando Esparta era en ese momento el hegemónico, el indestructible y el ejército poderoso que todos hemos conocido después en los libros. Es como la época que marca el fin de las ciudades-estados, como de la polis, como la organización de preferencia, surgen los grandes imperios y pues las polis después de Tebas. Y además por Alejandro se va, conquista Persia y entonces acaba con el sistema de las polis. Y hay otra palabra, Beotarca, que son los magistrados en ese momento que tienen unos atributos militares, es decir, Beotarca, que viene de Beocia evidentemente, pues tiene que ver con un cargo político, él estudió, pero era hijo de aristócratas un poco venidos a menos porque eran empobrecidos, pero tuvo acceso a educación, cosa que los militares en ese momento estudiaban música, atletismo, lucha, poesía, una serie de cosas muy mezcladas y muy ecléctricas. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Me da mucho gusto eso de los aristócratas venidos a menos, porque siempre se habla de aristócratas venidos a menos. Nunca dicen aristócratas venidos a menos. Por lo menos en esa época, ¿no? Los aristócratas eran intocables. No, y yo apoyo a los aristócratas venidos a más. La dichosa palabra en realidad no es una palabra, sino una definición que ahí va a aparecer en su pantalla, si mi dicción no es suficiente, para decir proceso mediante el cual una célula eucariota, ay, qué bonito, va a dividirse para formar dos nuevas células genéticamente idénticas a la primera, neologismo inventado por un biólogo eminente del siglo X1X a partir de una raíz griega que significa hilo o tejido. ¿Tenemos, Laura? Tenemos a Delvides y del maravilloso y grandísimo autor del IG, como decíamos, Literatura Infantil y Juvenil, Jaime Alfonso Sandoval con ilustraciones de Rodrigo Vargas, Tobías y sus 99 hermanos. Tobías es una araña, está esperando un hermanito y en lugar de uno le llegan 99 arañitas para trastocar su zona de confort, su dinámica familiar y, bueno, pues se trata un poco justo de esos nuevos integrantes que llenan la familia, de abandonar el lugar de origen y de adaptarse a los cambios. Este libro es una chulada y trae unas ilustraciones también chulísimas. También tenemos este clásico de Thomas Hobbes. Según sus contemporáneos, Thomas Hobbes era un hombre jovial, muy alegre. Sin embargo, escribió este libro que presenta una imagen, francamente, muy sombría del ser humano, aunque en muchas cosas sí tenía mucha razón. El Leviatán, partes 1 y 2, de Thomas Hobbes, publicado por Lectorum, un clásico de la ciencia política. Y para ustedes, de Eduardo Alcaraz Valverde, estos tres libros, Largas Caminatas, una historia personal entre alucinaciones y sueños y un recuento de mis recuerdos. Un abrazo a don Eduardo para ustedes de Innovación Editorial. Bueno, pues yo digo que ya nos vayamos, pero no tanto. Ahorita regresamos. Aquí seguimos en la recta final ya de este programa que se nos va, que se nos va y que se nos va y que todavía nos queda un bloque para poder responder a una pregunta más esta noche y para poder responder algunas de sus respuestas en las que participaron con esas palabras que con el uso han cambiado o que crees que están ahí un poco desgastadistas. Juan Tunguot dice, sí, güey, era una grosería y hoy se usa para separar oraciones. Una nueva conjunción. Cuadllubar dice, Jorge Negrete A, que la usamos tanto y para todo que ya no sabemos ni qué es. Cierto. Y Fitlali Meja 3 dice, yo solo sé que si repites muchas veces una sola palabra empieza a sonar chistosa y te preguntas cómo es que esos sonidos significan algo. Esa es una gran reflexión, Fitlali, y nos dejas pensando con ellas. Pero yo antes de irnos a la reflexión quiero preguntar, leer una última pregunta en este programa. Esta es de Contreras Mahari que dice, ¿podrían hablar sobre la palabra fariseísmo? No, no. Ya vamos a hablar de hermetismo. Hermetismo. Ah, de hermetismo. Sí. Sí, porque ya la hicimos otra vez, ¿no? Sí, eso de fariseísmo. Fariseísmo es de la semana pasada o antepasada, no me acuerdo. Sí, sí. Sí, ahora sí que yo hice el contra... No, no te preocupes. Aquí, este, hermetismo, ¿te parece? Bueno. ¿Qué tan hermético quieres ser hoy? Según... Contreras Mahari, porque no sé si lo que ponen aquí es cierto. Nos han preguntado varias veces, a lo mejor sí, nos han preguntado varias veces. Muchas veces. Muchas veces nos han preguntado de hermetismo. Por lo tanto, pues yo, ya que lo volvieron a preguntar, pues más bien quisiera darle un giro distinto, ¿no? Bueno, básicamente, pues siempre hemos dicho que hermetismo viene del nombre del dios griego, de la comunicación y de la sabiduría, y que los griegos en la época de expansión y de interés de los griegos hacia las otras civilizaciones vecinas, pues encontraron con que en Egipto, fundamentalmente en Egipto y en Caldea un poco, pues había también dioses de la sabiduría. Entonces, ligaron al dios Thoth, al dios Thoth egipcio, con Hermes y empezaron a construir una especie de idea de que debió haber sido una especie como de escritor o de vocero de la sabiduría de los dioses. Y bueno, pues simplemente el término se empezó a generalizar a partir del siglo III, finales del siglo III antes de Cristo, después de Alejandro Magno, y empezaron como a recopilarse una serie de textos, de ideas, de frases, incluso algunas, Festuguer, que lo estudió mucho el padre Festuguer, decía que algunas frases eran hasta de Heráclito, y que se sumaban a lo que se creía que había dicho este sabio. Y bueno, en la Edad Media, pero sobre todo en el Renacimiento, en el Renacimiento, como lo hemos comentado aquí, en el Renacimiento se hizo muy famosos los estudios o las investigaciones de esta especie como de doctrinas filosóficas, pseudo-religiosas, que estaban muy conectadas con el esoterismo. Pero yo lo que quisiera un poco decir es que es muy interesante en la historia de la ciencia, es muy interesante en la historia de la ciencia, en la historia de la religión y en la historia de la filosofía, que los griegos, exactamente, fueron los que realmente separaron, separaron lo que antes todo estaba interconectado, en Egipto, en Caldea, en Fenicia, etcétera, y que era, pues en cada lugar había toda una serie de tradiciones y de experiencias y de sabiduría y de investigaciones. Y los griegos, en lugar de tomar y decir, a ver, ¿cuál es la sabiduría de los egipcios y las separamos? ¿Cuál es la sabiduría de los caldeos y las separamos? Se pusieron a buscar si había algo en común con todas esas filosofías, sabidurías. Y entonces empezaron como a tratar de buscar lo que después Huxley diría, y mucha gente diría después, una especie como de sabiduría perene, pero muy elevada e inefable, casi inexpresable, por medio de símbolos. Entonces, un poco los estudios… Perdón, yo no entendí por qué, si lo que querían era clasificar no lo hicieron claro, sino que se fueron a lo que no se podía explicar. Porque lo que descubrieron era que los egipcios, los caldeos, los fenicios, incluso algunos de los indios, que llegaba el pensamiento indio desde la época de Alejandro, los griegos lo que pensaron es que tenía que haber algo en común y buscaron más bien patrones simbólicos, patrones de lenguajes simbólicos, que es un poco lo que ahora interesa del hermetismo, no es tanto las doctrinas, el contenido, sino lo que interesa es un poco el uso de todos estos símbolos, de todos estos símbolos, que luego se convirtieron en parte de un lenguaje, en parte de un lenguaje para el mismo occidente, la palabra pleroma, la palabra, el término ouroboros, del famoso la serpiente que se muerde la cola. Pero perdón, entonces, si lo que querían era clarificar y clasificar, ¿por qué lo enredaron más? ¿No se te hace medio… No, es como lo que hacen los antropólogos, que los antropólogos también están buscando esas cosas comunes. Es que no entiendo lo de lo simbólico, perdón. No, no, lo que querían los griegos era, digamos, los egipcios nunca estuvieron interesados, muy interesados en aprender mucho de la sabiduría de los mesopotámicos. Pues no, ni de los griegos… Ni de los griegos ni de los otros. No, y en cambio los griegos, los griegos se interesaron por todas las sabidurías y conocimientos de los demás. Curiosamente, Hermes era dios del comercio y eso es justamente lo que eran los griegos, comerciantes. Y entonces los griegos fueron creando y luego separando estos saberes en alquimia, astrología, en magia y luego pues llegó hasta lo que diríamos el pensamiento hermético y esotérico del Renacimiento y que fue importante en el surgimiento después de la ciencia. No quiero yo interrumpir esta bonita cosa, pero para una merengue como yo, ver un libro aquí delante hoy que se llama Messi. Casar, ¿me puedes explicar qué es ese libro? Ah, es que lo traje porque mi maestra Laura Trejo, que fue una maestra muy querida de todos nosotros, los de mi generación, todos nos en medio enamoramos de ella, tuvo un hijo y el hijo es Fernando Segura Trejo y hizo este libro que es muy interesante, que se llama Messi, 10 miradas sobre el 10. Entiendo que el 10 ha de ser el número de Messi, de la camiseta o de Maradona. Pero el libro es sobre el número 10. El número 10, sí. Y es un libro de sociología del deporte que está editado por Tendencias. Y que presentó Alonso Arreola hace mucho. Un librazo a pesar. Saludos. Proceso mediante el cual una célula eurocariota va a dividirse para formar dos nuevas células genéticamente idénticas a la primera. Neologismo inventado por un biólogo eminente del siglo XIX a partir de una raíz griega que significa hilo o tejido. Rápidamente nos vamos a esa respuesta que es mitosis. Y nosotros, es decir, Germán Ortega, Eduardo Casar, Pablo Bullosa, Laura García, nos despedimos hasta aquí con todo el staff que se va a ver ahora. Buenas fiestas de muertos. ¡Feliz semana! Buenas fiestas de muertos. Buenas fiestas de muertos.